Aprendo en casa, con vista educativa, quinto y sexto grado. Proponemos actividades físicas para incorporarlas en nuestro estilo de vida. Vamos a iniciar la actividad de hoy reflexionando sobre el siguiente caso. Atención. Vania es un estudiante del quinto grado de la institución educativa Aurelio Cárdenas. Ella identificó que su gasto de energía tiene que ser diariamente 1,678,8 kilocalorías. Por lo tanto, en las mañanas realiza actividad física en el patio de su casa, mediante un circuito de ejercicios como planchas, abdominales, polichinelas y saltos, durante 40 minutos. Además, finaliza su actividad física con ejercicios de recuperación para evitar lesiones y después de 10 minutos se asea. Reflexiona con lo que hemos leído a partir de las siguientes preguntas. ¿Por qué crees que Vania realiza actividad física? ¿Sabes cuál es el gasto calórico que necesita tu cuerpo? Explica. ¿Qué conocimientos debemos tener en cuenta al realizar actividades físicas? Aquí tenemos las respuestas de una compañera del quinto grado. ¿Por qué crees que Vania realiza actividad física? Porque necesita quemar calorías y mantener su cuerpo en actividad para su buena salud. ¿Sabes cuál es el gasto calórico que necesita tu cuerpo? Explica. Aquí responde, de acuerdo a su propia situación, esa compañera del quinto grado. De acuerdo a mi edad, un poco más de 1500 kilocalorías y tengo 11 años. Muy bien, es el promedio aproximado de kilocalorías del gasto calórico que debe tener nuestro cuerpo diariamente para poder mantenernos sanos con actividad física. Tercera pregunta, ¿qué conocimientos debemos tener en cuenta al realizar actividades físicas? Debemos tener en cuenta la resistencia, el peso, la medida y sobre todo conocer el gasto calórico que necesita mi cuerpo. Muy bien, estas respuestas son personales, las resuelves en tu cuaderno de evidencias. Ampliemos un poco nuestros conocimientos. Observen la imagen. Una familia, realizando juntos actividad física. Interesante, ¿verdad? Bueno, motiva a tu familia para que también, en cierta parte del día, puedan juntos realizar actividad física. En forma de juego, de forma coordinada, con participación de toda tu familia. Los ejercicios en circuito son los que vemos en esta imagen. Repetimos. Los ejercicios en circuito se realizan por estaciones. Bueno, cada estación es el lugar donde se realiza un ejercicio programado. El recorrido del circuito se hace siguiendo la dirección de las agujas del reloj. En cada estación, se realiza el ejercicio durante 15 segundos con una intensidad moderada. Repetimos. Repetimos. En cada estación, niños, tienen que realizar el ejercicio durante 15 segundos, con una intensidad moderada, regular. Lo desarrollas a tu propio ritmo. Y para pasar de una estación a otra, realizas una pausa de 60 segundos. O también, un minuto, ¿correcto? Para pasar de una estación a otra, en este ejercicio en circuitos, tienes que realizar una pausa de un minuto o 60 segundos. Haces el recorrido del circuito hasta terminar todas tus estaciones. Esto indica que has completado una serie. En ese sentido, te sugerimos realizar hasta tres series. Tres vueltas al circuito. A continuación, vamos a observar el siguiente circuito para que luego propongas uno nuevo. Aquí tenemos el ejemplo. La propuesta es la siguiente. Estos son los ejercicios, parte del circuito de ejercicios físicos en casa. El propósito. Mejorar las capacidades físicas. Materiales. Sillas. Participantes. Cinco participantes. Pueden ser cuatro, también, si es que viven cuatro en tu familia, ¿correcto? Si son más, dividan en grupos de cinco, lo más recomendable. Continuamos. Este circuito consiste en desarrollar cinco ejercicios durante 15 segundos cada uno. Repetimos. Son cinco ejercicios, ¿correcto? Y cada ejercicio dura 15 segundos. Con un descanso de 60 segundos, ya te dijimos, entre cada estación. Es decir, hacen los ejercicios 15 segundos en la primera estación. En este caso, la estación 1 se llama subir y bajar de una silla. Observa las imágenes. Subir y bajar de una silla. Subir y bajar de una silla. 15 segundos, ¿correcto? Pasaron los 15 segundos. Subiste y bajaste de la silla cuatro a cinco veces. Correcto. Muy bien. Tienes que ser exacto con el tiempo. Paras. Espera 60 segundos. Con tu grupo. Tranquilos. Descansa un minuto. Muy bien. E inmediatamente, realiza el ejercicio de la estación 2. Las polichinelas. ¿Correcto? Aquí tenemos el ejemplo, ¿verdad? ¿Recuerdas tus clases de educación física? Muy bien. ¿Verdad? Saltando, abriendo las piernas y cerrando las palmas, ¿verdad? Arriba de tu cabeza. Así realizas estos conocidos ejercicios. En este caso, la polichilena en la estación número 2. Solamente 15 segundos. Pasaron los 15 segundos. Y ahora vamos a la estación número 4. Primero descansa, ¿verdad? Ahora, primero descansa de las polichinelas. Un minuto descansa, nuevamente. Y ahora te ubicas en la estación número 3. Corregimos. Ubicación número 3. ¿Qué viene? Aquí están las planchas. 15 segundos de planchas. Nada más. No exagerar el tiempo. Respeta las reglas. Listo. Pasaron los 15 segundos de las planchas. Te paras y descansas un minuto. 60 segundos. Ya descansa. 60 segundos. Y continuamos con la estación 4. En la estación 4 tenemos que hacer abdominales. Aquí está la imagen, ¿verdad? Aquí está la imagen de las abdominales. Lo haces también 15 segundos. Cronómetro en mano. Muy bien. Pasaron 15 segundos. Y ahora descansas otra vez un minuto. Descansa 60 segundos o un minuto. Es lo mismo. Y luego continúas con la última estación. La estación 5 se llama sentadillas. Allí está, ¿verdad? Parado y de cuclillas. Allí está. Haciendo las sentadillas o las ranitas. Correcto. Depende cómo le llames. Pero estás viendo la figura. La imagen es clara. Lo haces 15 segundos. Muy bien. Cuando termines la serie 5, atención. Vas a volver. Ahora nuevamente con la estación 1. Luego de descansar un minuto. Vuelves con la estación 1. Con la segunda rueda. Hasta 3 ruedas. Se recomienda que hagas estas actividades. Es decir, 3 vueltas. Correcto. 15 segundos. Subiendo todo el descanso. 15 segundos. Las polichinelas. Luego las planchas. Luego de descansar. Y así sucesivamente repites toda la ronda. Lo haces 3 veces repetidas las rondas. ¿Entiendes? Correcto. Muy bien. Estamos seguros que sí. Estos son circuitos de ejercicios físicos en casa. No te olvides que la capacidad física te va a ayudar a controlar el sobrepeso, la obesidad y el porcentaje de grasa corporal. Qué importante. Qué importante evitar el sobrepeso, la obesidad y el porcentaje de grasa corporal. No solamente alimentándote bien, ¿verdad? Evitando las grasas estructuradas. Correcto. Sino también haciendo ejercicios, como esta actividad que te hemos propuesto. El circuito de ejercicios físicos. Recomendaciones, querido estudiante. Cualquier actividad física que practiques se debe realizar antes de consumir tus alimentos o dos horas después. Repito, es muy importante. Antes de consumir tus alimentos. Antes de tu almuerzo, puedes realizar estos ejercicios. Correcto. Y si lo quieres hacer después, bueno, almuerzas y esperas dos horas como mínimo para que digiera bien tu alimento, tu sistema digestivo y recién pasadas dos horas puedes hacer estos ejercicios. Tú decides antes o después, pero respeta los tiempos. Correcto, antes del almuerzo o de la cena o después de tus alimentos, después de dos horas para que puedas hacer esta rutina de ejercicios. Otra recomendación. Antes de empezar el circuito, atención niño y niña, realiza un calentamiento previo. Caliente el cuerpo. Puedes iniciar con movimientos articulares, suavemente. Puedes trotar también sobre tu sitio y estiramientos de los principales músculos. Muy bien. Lo puedes hacer en sala también, en tu patio. Correcto. Para que un poco calientes tu cuerpo antes de tu actividad en el circuito físico. Esto es muy importante. Atención. Tener a mano una botella de agua para que te puedas hidratar antes, durante y después del ejercicio. Correcto. En los descansos de un minuto, cuando acabas un ejercicio, un poquito de agua, toma. Siempre refrescate, hidrátate de acuerdo a cómo te sientas. Muy bien. Es muy importante. El agua hervida, el agua mineral en casa, sin azúcares, agua pura. Muy bien. Vas a realizar entonces, de acuerdo a la propuesta que te hemos dado o puedes cambiarla, tu rutina de ejercicios físicos. Te vamos a proponer que también nos plantees otra rutina de cinco ejercicios. Con el propósito, los materiales, los participantes y la descripción. ¿Correcto? Cinco o cuatro ejercicios o cuatro estaciones, como lo hemos presentado anteriormente. Muy bien. La vas a plantear para que puedas realizarla en casa. Se trata de hacerlo. Enviaré el video en grabación para que podamos evaluar tu rutina de actividades físicas con participación de toda tu familia. Últimas recomendaciones. Atención niños y niñas. Al finalizar esta actividad, realice ejercicios de estiramiento y respiraciones. Inhala. Exhala. Saque el aire, bote el aire. Inhala. Exhala. Durante cinco minutos para que tus pulsaciones vuelvan a su normalidad. Esto es, cuando terminas agotado o cansado, realiza estos ejercicios de estiramiento y respiraciones. Además, realiza tu aseo personal al finalizar tus ejercicios. Es muy importante. Una vez que hayas terminado tu actividad, seguro que te has divertido mucho. ¿Lo vas a hacer? Muy bien, lo vamos a ver en video. Ahora reflexiona con tu familia respecto a estas preguntas. ¿Para qué sirvió realizar el circuito de ejercicios físicos? ¿Cómo te sentiste durante la práctica de esta actividad? ¿Qué aprendiste hoy? Son preguntas de reflexión. ¿Verdad? Que las vas a responder con mucha sinceridad. ¿Te sirvió para qué? Para mantenerte en forma. Para quemar calorías. Para mantener sano y salvo tu cuerpo. Muy bien, datos y expresiones en la respuesta. En la segunda pregunta, ¿cómo te sentiste durante la práctica de esta actividad? ¿Te sentiste bien? ¿Un poco incómodo? Al inicio, de repente te acostumbras y te gustó. Muy bien, lo vas a hacer diariamente. Un día sí, un día no, intercalado. Cuéntanos en estas respuestas luego de haber realizado los ejercicios. Responde a estas preguntas de reflexión. Finalmente, ¿qué aprendiste hoy? Así es, que es muy importante mantener sano el cuerpo con actividad física permanente. No solamente se trata de que lo hagas un día para presentar la actividad. No, tienes que, esta rutina, comprometerte a realizarla diariamente, semanalmente. Es un horario para que tu cuerpo esté sano y saludable junto a tu buena alimentación. Como ves, querido estudiante, la actividad de hoy es una actividad al aire libre. Una actividad física que la vas a realizar porque de esta manera vas a proponer, como en el ejemplo, actividades físicas para incorporarlas en tu nuevo estilo de vida. Aprendo en casa, con vista educativa, quinto y sexto grado.